Ok, ya estoy grabando. Háblenme de la obra. ¿Cómo se sienten de hacer esta obra? Bueno, yo de verdad digo que no puedo tener más suerte en la vida. Porque en este año, cuando estoy justamente celebrando mis 45 años, soy el teatro ya a nivel profesional. Y después de iniciar con las prostitutas, nos precederán en el reino de los cielos. Y cerrar con tingó el musical, muy pocas, pero muy pocas en el mundo. Muy pocas actrices tienen la oportunidad de un año tan fructífero. Y sobre todo con producciones del nivel, que son estas. Este tipo de musical, una obra totalmente inédita, es estreno mundial. Y en el que se me da el personaje principal, la responsabilidad de encarnar a tingó. Para mí, no tiene precio, no tiene comparación. Y yo espero, bueno, estar a la altura de ese personaje, que es un ícone en la historia nuestra. En la historia de las luchas de las mujeres, de la lucha por los derechos de las mujeres. Y sobre todo, porque no se vuelva a repetir con ninguna, con ninguna mujer ni con ningún hombre de nuestro país. Y que esto quede en la historia, que como hemos dicho, se conozca a tingó no solo porque se le puso el nombre a una estación de metro, sino también por toda la historia y por lo que ella representó y representa en la historia por la tenencia de la tierra y por los derechos humanos. Sabemos que tú tienes una gran experiencia como actriz, pero ¿qué tuviste que hacer, qué investigaste para este personaje? Bueno, de mamá tingó ya conocía mucho de su historia, pero... Tuviste que trasladarte para allá, para... No, todavía no hemos oído que no es un viaje pendiente porque hemos querido ir todo el mundo para compartirlo. Y sobre todo, honrar la memoria con sus hijos, darle las gracias por permitirnos a nosotros, tomar la historia de su madre para llevarla a escena. Yo pienso que todos los seres humanos, si hay algo que debemos tener siempre, es ser agradecidos. Y debemos agradecer a esos muchachos que están ahí y que lucharon con ella también para eso mismo, para que nos permitiera que Antonio Melenciano escribiera su historia y que quede para las generaciones futuras. ¿Qué fue lo que más te conmovió como actriz a actuar? Bueno, este es un personaje que tiene una gama inmensa de sentimientos, de emociones, cantar canciones que recogen parte de toda su historia. De verdad, yo no sé cuál de los momentos, porque cada momento que se vive en esta historia es un momento de mucha emoción, de mucho drama. Pero también se muestra a esa mujer enamorada, que casi nadie ha tocado esa parte. De esa mujer que se enamoró, de esa mujer que era una mamá gallina con sus hijos, que los adoraba y que los aportuchaba también. Y entonces, eso es lo que más me gusta de esto, que presenta a la tingbo mujer, a la mujer sensible y voluble, porque no era nada más pelear, ¿no? Ella también tuvo sentimientos de vulnerables y eso lo vamos a ver en esta historia de tingbo musical. Gracias. Antonio, dime, ¿cómo surge la idea de hacer este musical? Mira, 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 mi canción es de la manera más maravillosa. Hace mucho que yo quería y que me ha tocado vivir la tingbo como han tocado la vida y la salva de mucha gente. Porque yo siempre entiendo que esto es un viaje donde uno vive marcado por otros seres humanos. Y hace más de ocho años yo tenía la idea de hacer algo de una tingbo y fui postergando. Fui comenzando su investigación, fui a la mazada, incluso en mi investigación me toqué con alguno de sus parientes y todo eso. Había postergado el mundo, había parado el mundo porque es muy árduo, tenía que hacer mis atenciones. Otro día, recuerdo, fue un mes en internet, en el archivo de la información, donde iba todo el día casi. Iba, pasé por todas las bibliotecas sociales, el centro uno, todos los periódicos del año, etcétera, etcétera. Y el año antepasado había la idea de incluso que la íbamos a hacer aquí, en la Sala Nacional, en la Sala Grande, y no llegábamos a lo nuevo. Pero parece que la vida es muy juiciosa, la vida es muy inteligente y creo que este fue el mejor año para hacerlo. Recuerdo que visité un día a Lidia, mira, te quiero para un personaje, quiero hacerte una prueba de cante. Y a mi sorpresa fue que Lidia afinaba muy bien y cantaba muy bien. Yo creo que me dijo, wow, o sea, y realmente para mí fue una tranquilidad muy grande, porque yo quería a una actriz con las cualidades que tiene Lidia Arisa. Lidia Arisa, aparte de ser una excelente profesional, es un excelente ser humano. Y la gente que me conoce sabe que yo siempre me gusta trabajar con gente con lo que yo me siento muy bien espiritualmente. Porque yo creo que el arte no se puede trabajar con gente con lo que tú no te sientas como, ¿eh? Porque el arte es un regalo divino que tú tienes que encontrar más parecidas a las tuyas para tú hacer proyectos. Háblame de las canciones, ¿cómo las compusiste? Si tuviste la ayuda de alguien. Bueno, mira, todas las canciones, la letra, la música, los arreglos vocales en mí, incluso parte de los arreglos musicales, me reuní con un productor musical que iba traduciendo a los instrumentos todas esas cifras que yo le daba y que se llama J.C., le dicen J.C. con Carlos, con Carlos Cristino, que J.C. que es un chico que casualmente es del mismo lugar donde nació Mamá de Dios. O sea, es increíble. La persona que me transcribió las partituras es de Yamazá también. O sea, y fue coincidencialmente, o sea, yo no lo busqué así, ni lo planeé así. O sea, alrededor de este proyecto han ocurrido cosas maravillosas realmente. O sea, el productor musical es de Yamazá, el que transcribió la música es de Yamazá, y eso yo no lo planeé ni nada por el estilo. Y hoy incluso es el día de la muerte de Mamá King Go. Casualmente, y nosotros teníamos para la rueda de prensa era el 31. Nosotros teníamos para la rueda de prensa el 31. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíble! Teníamos la rueda de prensa para el 31. Y casualmente no había espacio para el 31. Me dijeron, no, no me voy a ir disponible el día primero. Sin saber ello, que era un día mucho más emblemático para nosotros. Y nosotros no lo planeamos así, de hecho. De hecho, mi generación de esta pública, Mariana de Ferrerón, nos dijo el 31. Y yo... Y bueno, ahí nos pusimos a hacer y dije, vamos a ver el 31. Y realmente de aquí, aquí no había disponibilidad para el 31, sino que había disponibilidad para el día frío. O sea, aquí Mariana de Ferrerón. Parece que las cosas te pasan cuando tienen que pasar. Porque yo me acuerdo que cuando tú diste la rueda de prensa de Ana Frank, te pasó algo por el estilo. Algo para el estilo. Y nosotros, gracias a Dios, que estamos, no sé, marcados por algo. Lo que pasa es que la vida de nosotros ha girado siempre mucho en el aspecto de las energías. Lo que entendemos que la vida es una energía constante. Y uno breva de las energías que quiere y absorbe las energías que quiere. Y hemos querido siempre que las cosas que giren a nuestra vida, vayan a ese sentido de vida. Y yo creo que es que el universo conspira cuando las cosas son buenas. Y alrededor de Antonio, todo es bueno. Sí, parece que sí. Alrededor de Lidia también. Realmente, como te dije, mira, tenemos la fortuna de contar con Lidia. Pero no es porque tenemos la fortuna de contar, por ejemplo, con Jackson Delgado. Que es uno de los artistas más completos y con una larga trayectoria. Y que se sumó de una manera también muy especial a la delenco. Y que sin descuento no terminó hoy. También tenemos a Esther Tejeda, que es una comunicadora, actriz dominicana que también se sumó a este proceso. Hicimos una audición de alrededor de 50 artistas dominicanos de toda la edad. Y terminamos con un elenco muy numeroso de gente, pero realmente maravilloso. Un elenco de gente muy talentosa. Bien. Gracias, Tony. No, por favor.